¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 10 de mayo del año 2021. Tenemos muchas noticias que presentarles. Antes enviamos un cordial saludo a aquellos compatriotas que están siempre pendientes de las informaciones acá en Nicaragua a través de nuestra plataforma digital www.canal12.com.ni y nuestras transmisiones en simultáneo en redes sociales. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Tenemos noticias de suma relevancia para toda la nación y es que la oposición busca a contrarreloj la unificación de las fuerzas democráticas. En estos momentos se encuentran reunidos representantes de la Alianza Ciudadana, Partido Restauración Democrática, Movimiento Campesino, Fuerza Democrática Nicaragüense y otras organizaciones también que son miembros de la coalición nacional. Están buscando la forma de en estas próximas horas ya tener un acuerdo que sea beneficioso para la población nicaragüense. En breve estaremos desarrollando esta información. En tanto, vamos a iniciar con el mensaje que ha emitido Monseñor Rolando Álvarez desde su homilía este domingo pasado. Él asegura que los nicaragüenses no debemos rendirnos a la aspiración de un proceso electoral que se desarrolle con suma transparencia. Es lo que no importa el religioso. Veamos. Nuestra esperanza está en Dios que nos ama, que nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amados. Esta esperanza no defraudan. Por eso los nicaragüenses no debemos rendirnos en la la aspiración de contar con un sistema electoral que garantice una fiesta electoral transparente, limpia y justa, donde el voto exprese el poder del pueblo con dignidad, justicia y libertad. Debemos tomar conciencia que más allá de la presente coyuntura, tenemos una irrepetible oportunidad y responsabilidad histórica, la cual es hacer lo que doscientos años después de la independencia seguir siendo una asignatura pendiente. Construir nuestra nación. Si hay voluntad, pueden y deben reconsiderarse decisiones recientemente tomadas y reencauzarlas para garantizar árbitros y un sistema electoral electoral que generen la necesaria confianza y legitimidad para que el 7 de noviembre sea una gran fiesta sin exclusión ni exclusividades y además entre hermanos. No hay que defraudar la expectativa del pueblo, sobre todo de los más pobres. El Dios de la esperanza y el amor nos fortalezca para trabajar incansablemente por la nueva Nicaragua que todos anhelamos. Son parte de las reflexiones que hace el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en torno a la situación política que está viviendo nuestro país. Y justamente vamos a darle seguimiento a esta información. Tal y como le mencionábamos al inicio del informativo, hay reuniones a contrarreloj de parte de diferentes miembros de la oposición nicaragüense. Particularmente la Alianza Ciudadana sería el vehículo y el mecanismo que llevaría a la unificación de toda la oposición o al menos eso es lo que se está planteando. Esta mañana diferentes organizaciones, miembros de la coalición nacional, como por ejemplo el FDN que lidera Luis Fley y también la organización UNITE que lidera José Palé, asistieron a una reunión con los dirigentes de la Alianza Ciudadana. Ahí estaban también miembros del movimiento campesino. Ellos han hecho una propuesta a los miembros de Ciudadanos por la Libertad y es que buscarán a algún mediador para que de alguna forma ayude a concretar esta alianza electoral que permitan cambios en nuestro país. Parte de estas propuestas, según señaló Luis Fley, es que los cargos a diputados sean repartidos 50 y 50 y además piden a Monseñor Juan Abelardo Mata que sea el mediador de estos grupos de oposición. La pregunta es, ¿se logrará en las próximas horas? Veamos declaraciones de los protagonistas. Mañana se le entregó una propuesta a Alianza Ciudadana que contiene cuatro puntos. Uno de ellos es que se decide ir a la casilla número 15 de la Alianza Ciudadana, segundo que nombrar un garante. Tercero que los diputados 50 y 50 y se le ha entregado, ellos las van a analizar, no nos han dicho nada. Y bueno, la escritura de constitución pues que la diría pues el C4L con Saturino Cerrato. Ellos las van a discutir. ¿Y la representación legal en manos? La representación legal es un tema que nosotros queremos que sea una persona neutra, que no sea ninguna de las dos, porque hay la suspicacia de siempre pues, y entonces queremos algo pues que les dé confianza a los dos grupos, a las dos plataformas y... ¿Pero se puede anunciar que se ha avanzado? Se ha avanzado. Ellos estén ahí y creo yo que tienen que analizarla pues y verla y llamar a Saturino para que se sienten los dos representantes legales ante un abogado y hagan la escritura de constitución. Esperamos que eso se dé pues en estas próximas horas. Para quedar claro, entonces la coalición aceptaría ir a la casilla al C4L, ¿así es? Así es. Así está planteado. Correcto. ¿Y por qué lo definieron así? ¿En algún momento ustedes... No, es que aquí no podemos estar poniendo intereses políticos ante la nación, ante el pueblo nicaragüense. Tenemos que ser claros y de poner actitudes partidarias. Así que nos aferramos cada quien este es mi feudo, en mi casilla es mi y aquí tiene que venir el otro. No es así. Aquí hay un interés que es poner a Nicaragua primero. El pueblo necesita trabajo, más trabajo, necesita cambiar. Hay una desesperación del pueblo nicaragüense y los que nos decimos políticos tenemos que resolver esta situación política y traer la democracia a la libertad de nuestra nación. Así que, de mano de la Alianza Ciudadana, la pelota en la cancha de ellos y esperamos que los puntos planteados pues los acepten y por el bien de Nicaragua. ¿Cuándo dan respuesta? Porque el miércoles es la fecha tope de la Alianza. Se supone que hoy tiene que llamar a representantes, los dos representantes legales y comenzar a trabajar en la escritura. Creo que hay un plazo pues definido por mañana por el Consejo Supremo Electoral. ¿Qué pasaría si no se logra concertar esta unidad, estos dos bloques de oposición? ¿Irían a por la parte de ustedes como coalición nacional? Sería lo más triste, sería una traición al pueblo nicaragüense de aferrarse a cosas que son trascendentales para la vida de nuestra nación. No estamos jugando el futuro de Nicaragua, no estamos jugando el futuro de nuestros hijos por pequeñeces, que es aferrarse a cosas que no son pues, si se esperan, no, que los diputados tienen que ser todos ellos. Esos no son de ellos, son del pueblo que va a decidir por quién vota. Don Luis, usted dice que la representación legal debe ser neutra. ¿Quién propone la coalición nacional? Bueno, eso tiene que salir de las dos partes, pues nosotros proponemos como un garante a Monseñor Mata, porque ya se habló con él y dice que estará en la exposición de servir de garante para que esto funcione y eche adelante. ¿Pero como representante legal de la elección? Todavía no se han hecho, tienen que ponerse de acuerdo los dos representantes legales. ¿No habían en propósito? No, todavía no tenemos propósito. Entonces, usted va a quedar los cuatro puntos, ¿no? Los cuatro puntos, ¿me los puedo volver a mencionar? Bueno, primero, que se decide ir en la casilla 15 de C por L. Segundo, proponemos que la lista de diputados sea 50 y 50. Tercero, que haya un garante. Nosotros proponemos Monseñor Mata y el otro, ¿cuál es? Se me escapó. ¿La representación legal? La representación legal de una persona que no sea de ninguno de los blocos, ¿no? Para que tenga la representación legal y no esté inclinado a ninguno de los dos bandos. ¿Usted me preferiría dos por separada en cuanto a que no haya una respuesta como policía en general de ustedes, o no? Espero que no. Eso sería lo más triste. Ir a competir y hacerle el juego a Daniel Ortega. Y prácticamente Nicaragua quería condenada a vivir en una dictadura por vida. Y eso no es lo que pretendemos. Pretendemos que el pueblo nicaragüí se vaya a votar en masa el 7 de noviembre y hacer las transformaciones que queremos en Nicaragua. Eran declaraciones de Luis Flei al salir de este encuentro con miembros de la Alianza Ciudadana donde les han planteado estos aspectos que les hemos comentado y que lo ha mencionado también Luis Flei. Hasta el momento no ha habido respuesta de parte de la contraparte, que en este caso sería la Alianza Ciudadana y sus representantes. Por su parte, Denis Martínez, el ex Big Liger, quien ahora está como miembro de la Comisión de Buena Voluntad, ha emitido una postura pública donde sugiere de forma urgente una reunión entre la dirigencia y la cúpula del Partido Restauración Democrática y el Partido Ciudadanos por la Libertad. ha emitido también un comunicado que dice lo siguiente, llamado Urgente de Unidad. Después de haber participado como testigo en dos reuniones de acercamientos para la unidad con los partidos de oposición CxL, con su representante Óscar Sobalbarro y PRD, con Julio González, les agradezco por la confianza depositada en este servidor. Tras haber analizado y evaluado ambas conversaciones, he visto una evolución en los criterios iniciales para extenderse la mano y lograrse la unidad. Por ende, considero de suma importancia y de inmediata urgencia una reunión para este mismo lunes o a más tardar el martes entre los presidentes Kitty Monterrey y Saturnino Cerrato, junto a sus vicepresidentes para llegar a un acuerdo de alianza electoral. Pienso que una reunión integral para intercambiar ideas y solidificar la unidad contribuirán a la solución y, sobre todo, a la petición por aclamación del pueblo nicaragüense que quiere libertad y democracia, la unidad. Todos pueden ser parte de la solución y no del problema. La sociedad nicaragüense pide acciones concretas de los actores y no se puede perder un segundo, un minuto, una hora y mucho menos un día. Estoy a la disposición, si me necesitan como testigo, con el único interés de servicio en pro de la unidad. Sin más que agregar, Denis Martínez. Es el pronunciamiento público que ha emitido este ex Big Leaguer, quien ahora está tratando de buscar la unidad de las fuerzas opositoras en nuestra nación, en horas cruciales, previo a la inscripción de alianzas electorales, que, según ha dicho el Consejo Supremo Electoral, se cierra el 12 de mayo, es decir, el próximo miércoles. Y si la oposición no se pone de acuerdo, probablemente haya división entre los grupos democráticos de nuestro país. Vamos a continuar con más noticias. Hablamos ahora sobre el caso de Fray Damián, un sacerdote misionero de la zona de Ginoteca. A él, recientemente, Migración y Extranjería le ha notificado la suspensión de su residencia y le han otorgado un plazo de 90 días para que, un día antes de que cumpla ese plazo, pueda ir a las oficinas de migración a tratar de resolver este inconveniente. Fray Damián asegura que los simpatizantes del FSLN y las estructuras en Ginoteca lo están acusando de ser, entre comillas, tranquista o tranquero y por haber participado en las protestas cívicas en contra de la autoridad del Estado. Fray Damián señala que él no es opositor al gobierno, pero sí está en contra de la injusticia y esto lo ha hecho ver a través de sus mensajes en sus homilías. Entonces, veamos declaraciones de Fray Damián, quien también revela que el nuncio apostólico está interviniendo en la vía diplomática para tratar de evitar que sea expulsado de Nicaragua. Sinceramente, personalmente, no tengo problema porque todo el mundo me recibe. En Australia tengo mi familia, en Italia tengo mi familia, en Guatemala tengo mi familia. Eso no es el problema. El problema es que siento que estoy representando a toda aquella persona que sin ningún motivo se le atropella en su derecho, en su libertad. Padre, ¿podemos ver un comunicado en las páginas oficiales del TPIAC donde se habla de una supuesta carta de la secretaria política del Frente Sandinista? La secretaría política, no la secretaria. Es decir, está de dominio común en San Rafael que escribieron una carta, no sé a quién la enviaron, diciendo que yo participé a lo tranque, cuando yo con la alcaldesa, con el secretario político de entonces nos trasladamos al lugar de los tranques, dialogamos, sobre todo yo, dialogué con los tranquistas, con la policía, con los que querían agredir a los tranquistas que por favor no hicieron acto de violencia, que se trataran como personas civiles y que la policía resguardara a los dos grupos que podían entrar en conflicto para que no hubiera herido ni muertos y gracias a Dios después de horas de tratativa cada uno se retiró sin ningún percance. Ahora de mediador de tranquista pasó a ser tranquista. Me parece una cosa tan burda, tan absoluta, que realmente se puede decir que hay simplemente malignidad, malintención, personas que se dicen del Estado pero que están en el Estado solamente para aprovechar del Estado y para hacer lo que quieren en nombre del Estado. Padre, pudimos escuchar a través de Radio Corporación que iba a haber una supuesta reunión con el secretario político a nivel departamental. ¿Qué pasó en esa reunión? No nos recibió, no nos recibió. Alguien estuvo encargado de hablar con su secretario para que nos diera audiencia pero dijo que no daba audiencia a nadie, entonces no ha sido posible. Yo estoy trabajando con el nuncio para que él, per vía diplomática, resuelva el problema. Lastimosamente ha habido una publicación que ha incendido todo el mundo porque me han llamado desde Australia, de Italia, de Guatemala, de todo el mundo solidarizándose con este problema que se está dando. Están golpeando a la orden franciscana, no sé por qué, porque nosotros estamos aquí desde el tiempo de la colonia y Nicaragua se puede decir que en su civilización, en su historia, en su religión está marcada por la sandalia franciscana. No sé cuál podría ser la razón por la cual el gobierno está actuando contra lo franciscano. Algunos dicen por qué ellos participaron en los tranques, pero yo no creo que esto sea una razón suficiente para que a una persona le diga te vaya del país, hay que ver a la persona realmente quién es, qué hace y si tuvo que estar en los tranques tal vez estuvo en la brecha luchando. Yo estuve en la guerra de la última guerra, fui responsable de un campo de refugiado en Managua proveyendo la comida. Es decir, yo siento que hay muchas personas en Nicaragua que no conocen su historia, no conocen la historia de las personas, se pronuncian, actúan. Persona, no digo, realmente completamente vacía de conocimiento, de responsabilidad, de conciencia. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Nicaragua es que hay personas que a veces están en alto cargo, que no tienen conciencia, no saben lo que hacen, no saben lo por qué hacen, no saben el daño que le están haciendo a esta nación. Yo digo simplemente, no tanto hablando de mi persona, que esto le va a costar mucho a Nicaragua. ¿Se equivoca el gobierno con esta decisión? Yo no sé si es el gobierno, si son los medios intermedios. Yo sé que una nación no camina con la fuerza, no camina con la violencia, no camina con esas provisiones de castigar a la persona sin saber por qué la están castigando. Yo creo que una nación tiene que aceptar que hay personas que razonan, que opinan diversamente, pero que hacen el bien. Yo he construido una clínica para Nicaragua, he construido un acueducto para San Rafael, que no tenía agua, los siete barrios de la ciudad no tenían agua. Es decir, las obras están allí. Entonces yo creo que hay que tener ojos, tener conciencia de lo que hace la persona. Si una persona extranjera o nacional que perjudica a la nación, castiguémoslo. Pero si una persona está trabajando por Nicaragua, yo no entiendo por qué se actúa así de una forma irresponsable. Yo nunca he estado contra el gobierno, la autoridad constituida, la autoridad constituida. Yo siento que son las fuerzas intermedias de gente que dicen que son sandinistas, pero de sandinistas no tienen ni siquiera los zapatos. ¿Cuál ha sido la reacción del pueblo de San Rafael? Bueno, que se lo esperen dentro de unos días y no se resuelva este problema. Van a ver quién es San Rafael. Y van a ver qué cosa significa el padre Damián para San Rafael. No le digo, pero yo le digo simplemente que no le va a convenir al gobierno. No le estoy diciendo una amenaza ni nada. Estoy diciendo que la gente no ya, no se puede poner la gente dentro de un saco y no piense como pensamos nosotros, actúen como... Es hora de respetar a la libertad de todos dentro de los límites de la ley, dentro de los límites del bien, del bien común. Pero no podemos nosotros pensar que una nación pueda continuar con este sistema, que yo tengo que pensar cómo piensan todos, que yo tengo que hacer lo que hacen todos. Yo hago mi trabajo de sacerdote, yo sé que no le gusta a algunos, ni modo. Yo no puedo cambiar mi conciencia, ¿me entienden? Así que le invito también a ustedes nicaragüenses a usar la conciencia, usar la inteligencia, usar la cabeza. No ser borregos. Porque los borregos sirven solamente para que coman pasto. Ahí teníamos declaraciones de Fray Damián, quien ha sido notificado por Migración de que tiene un plazo de 90 días para permanecer en el país y ver luego qué pasará con su residencia acá en Nicaragua. En tanto, les presentamos a continuación información que nos llega hasta nuestra sala de prensa. Y es que la Organización de Estados Americanos o el Consejo Permanente ya ha girado la convocatoria a los estados miembros para sesionar e incluir el tema de Nicaragua en la próxima reunión. Dice lo siguiente. La presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, embajadora Elisa Ruiz Díaz Barreiro, representante permanente del Paraguay, saluda atentamente a todas las delegaciones y se complace en convocarles a una sesión ordinaria virtual del Consejo de la Organización de Estados Americanos, donde también se abordará el tema de la situación en Nicaragua. Entre los expositores está Luis Almagro, como secretario general de la OEA, y también está la representante de la CIDH. Hablamos de la comisionada Antonia Urrejola, quien es relatora para Nicaragua. Se asegura que esta reunión está prevista realizarse el día miércoles 12 de mayo de este año 2021 a las 10 de la mañana y tendrá como objetivo los puntos que ya han sido enviados a cada uno de los representantes de los Estados miembros. La presidenta del Consejo Permanente ruega a las delegaciones que se conecten 30 minutos antes de la hora de inicio con la finalidad de probar la aplicación y asegurar que se desarrolle sin ningún inconveniente. Repetimos, el miércoles 12 de mayo, es decir, pasado mañana, la OEA entonces abordará nuevamente la situación en Nicaragua. Y los expositores serán Luis Almagro, como secretario general de la OEA, y la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Será el primer punto de agenda después de la aprobación del orden del día. Nuevamente, el tema político y la situación en Nicaragua está tomando auge a nivel internacional y justamente el 12 de mayo es cuando el Consejo Supremo Electoral también ha puesto el plazo de inscripción de las alianzas electorales. Hacemos un breve corte comercial al regresar. Más información para usted. Continúe con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros acá en Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones. Si es que los taxistas y los usuarios también de este servicio se encuentran en completo desacuerdo por el alza constante que ha tenido el precio de los combustibles en las últimas semanas. Se aseguran que genera un impacto negativo en los bolsillos de cada trabajador. Fabiana Plata nos cuenta mucho más. El precio del combustible en Nicaragua continúa en aumento. A partir de este pasado domingo 9 de mayo, estos tuvieron un incremento por sexta vez consecutiva. El nuevo precio con respecto a la gasolina super será de aproximadamente 38.46 cordobas por litro. El precio de la gasolina regular oscilará en los 37.50 cordobas por litro. Tanto taxistas como usuarios no se encuentran contentos con esta alza. Todo el mundo opina. No sabemos hasta dónde vamos a llevar con esta situación de precios en combustible. Y no hay una forma de cómo hacer, cómo le dijera yo, cambiar esta situación. Para el combustible, para eso es. Mire, ahorita yo acabo de salir la mañana, he hecho 800 pesos, voy a echar 500 cordobas en gasolina. Si me toca pagar el turno, ¿qué me queda? Solo la penqueada. ¿El precio en la carrera está aumentando? ¿La gente le quiere dar un precio mayor? El problema está que a la pobre gente tampoco no les han subido. Recuerde que lo que les subieron apenas fue el 3% en su salario mínimo, una migaja. Entonces la gente sigue pagando, sigue pagando lo mismo, porque no hay dónde sacar. El combustible sube todo, la comida, todo. Ya son 27 semanas al seguido que tenemos de darse combustible y nada de baja. Solo una semana, una semana santa que bajó. Y ahí lo está afectando a todo el mundo. Aquí ustedes tenían que reunir los presidentes de la cooperativa y a ver qué van a hacer con esta alza indiscriminada que está con nosotros. Porque si usted mira, está 38 el litro de gasolina. Y el pasajero no quiere dar más de la carrera que si paga 50, no le quieren dar los 60 a Córdoba o a uno. Vamos a ver qué sucede aquí en esta semana. ¿Esto le está afectando a ustedes también? Claro que sí, porque por lo menos yo llevo una lista en un cuaderno de hace más de un año cuánto va subiendo la gasolina. Ya, me gustaría, lástima que no lo ando para enseñarles cómo va subiendo indiscriminadamente, va subiendo la gasolina y los presidentes de la cooperativa no hacen nada. Las estimaciones de precio solamente aplican a Managua, porque si bien en los demás departamentos el incremento tendrá el mismo ritmo, el precio podría resultar mayor debido a la incorporación del costo por distribución. Para Noticias 12, Fabiana Plata. Gracias, Fabiana, por ese reporte. Vamos a hablar ahora sobre la situación de COVID-19 en nuestra nación. Según el Observatorio Ciudadano de Coronavirus, se registra en la última semana un repunte considerable de los contagios de esta enfermedad. Hay que continuar aplicando las acciones de prevención, es lo que recomiendan. Recomiendan. Veamos el reporte que nos ha preparado nuestro colega Angel Altamirano. La situación del coronavirus cada vez se hace más alarmante. Según datos del Observatorio Nacional COVID-19 en Nicaragua, se ha registrado un repunte de casos sospechosos de COVID-19 en la semana del 29 de abril al 25 de mayo. Dentro de esta, se registra 878 nuevos casos sospechosos desde 14 lugares y 12 departamentos, siendo Managua uno de los departamentos con más contagios. En lo que respecta a muerte, se reportan 74 nuevos fallecimientos por sospecha de esta enfermedad. Dichos fallecimientos se reportan desde ciudades como Ginoteca, Managua, Granada, Masaya, Rivas, Carazo, León, Madrid y Matagalpa. En el reporte, también se destaca que este periodo se convierte en el tercero con más reporte de casos sospechosos semanales. Todo esto se comienza a ver luego de las grandes aglomeraciones que hubieron en la celebración de la Semana Santa. Y actualmente, son muchas las personas que dentro de esta emergencia sanitaria se rehúsan a utilizar los tapabocas como forma de protección a esta enfermedad. Por otra parte, muchos jóvenes salen en las noches a lugares concurridos con el fin de entretenerse y pasar un rato entre amigos, pero sin ningún tipo de protección ante la nueva ola de contagios registrada en los últimos días. A nivel internacional, se celebra hoy el Día contra el Lupus, esto para crear conciencia en las sociedades sobre esta enfermedad crónica. Gabriela Solorza no nos cuenta más. El lupus es una enfermedad invisible, por decirlo así. Es una enfermedad que ataca el sistema inmune, lo que hace que este no reconozca a las cédulas del cuerpo y empiece a atacarlas. Y puede atacar cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano. Y por lo consiguiente, es muy difícil de diagnosticarlo. El lupus en Nicaragua lo tienen alrededor de un poco más de 5.000 personas diagnosticadas. En la fundación, tenemos alrededor de 800 pacientes inscritos, pero de los cuales únicamente son como 150 pacientes los que están participando periódicamente en las reuniones. Las reuniones que nosotros realizamos son en León, Managua y Estelí, abarcando pacientes de toda Nicaragua. Porque, este sabe, el lupus es una enfermedad muy costosa. El lupus viene costándole a cada paciente alrededor de 8.000 y 12.000 cordobas mensuales por todos los medicamentos que tienen que adquirir. Entonces, más las consultas médicas, muchos pacientes son de escasos recursos y no podrían confiarles. La fundación, más que todo, se encarga de tratar de apoyar a todas esas personas y brindarles un mejor estilo de vida. Para que puedan tener acceso a las medicinas, puedan tener acceso a hacerse los exámenes periódicamente, a atención médica. Y también buscamos cómo hacerlo mediante actividades, recolecta. En este día, se está iniciando una campaña que estamos trabajando con colegios, más que todo, en la cual ellos nos están brindando la oportunidad de colocar alcancías para hacer una recolecta en todo el mes de mayo, que es el mes de lupus. Con las cuales se están empezando con los colegios de Managua y aquí de León. Debemos tomar conciencia. Algo que pocos conocemos es el alcance que tiene el lupus. Antes, yo, antes de entrar a la fundación, no manejaba todo el alcance que tiene el lupus, todos los padecimientos que causa a todos los pacientes. Ya que el lupus es algo que nosotros vemos muchas veces a las personas y la vemos normal. Pero, sin embargo, por dentro, ellos pueden tener una fatiga extrema, dolor de cabeza, cansancio, dolor en las articulaciones, fiebre, muchas veces anemia, hinchazón, dolores en el pecho. Y es algo que solo ellos pueden notar. Muchas veces nosotros no podemos sensibilizarnos con las personas con lupus porque no vemos el dolor que tienen. Sin embargo, en otras organizaciones, nosotros vemos, por ejemplo, en el cáncer, es una enfermedad notable. Y muchos nos sensibilizamos con ella por lo que vemos, lo que les están pasando y lo que están sufriendo esas personas. Pero, sin embargo, aquellas personas que tienen lupus es, por lo general, muchas veces una enfermedad invisible. Y nosotros no sabemos todo el dolor que sufren aquellas personas que tienen lupus. En otras informaciones, celebran este fin de semana el Día Mundial de Europa con diversas actividades sociales en la ciudad de Granada. Ahí estuvo presente el embajador de la Unión Europea en nuestro país. Veamos. En conmemoración del Día de Europa, embajadores de la Unión Europea y sus estados miembros en Nicaragua visitaron la ciudad de Granada para conversar con un grupo representativo de estudiantes de primaria y jóvenes universitarios sobre la importancia de los valores de la unidad, la paz, la solidaridad y la democracia, pilares funcionales del proceso de construcción de la Unión Europea. En una declaración conjunta, los embajadores de la Unión Europea y los estados miembros en Nicaragua expresaron que, unidos en la diversidad, conmemoran el Día de Europa, compartiendo con la niñez y la juventud nicaragüense sobre el valor y significado del proceso de integración europea que ha logrado avanzar y superar tantas crisis a lo largo de la historia. La integración europea permite reconciliar e iniciar el periodo más largo de paz. Juntos trabajamos todos los días por esta paz, la solidaridad, la libertad y la democracia dentro y fuera de nuestras fronteras, afirma la declaración. El encuentro organizado en la Casa de los Tres Mundos inició con la actividad Cuéntame Europa, que contó con la participación de 15 niños y niñas, quienes compartieron con los diplomáticos europeos lecturas de cuentos e hicieron preguntas sobre el trabajo de los embajadores y de la Unión Europea en Nicaragua. El objetivo de Cuéntame Europa, que hasta la fecha ha llegado a más de 675 niñas y niños de primaria del país, es la promoción de la lectura y valores universales en las zonas rurales y comunidades vulnerables en alianza con la Fundación Libros para Niños. En el marco de Cuéntame Europa, los embajadores se inauguraron un nuevo rincón de cuentos en la Casa de los Tres Mundos, acondicionado gracias a la contribución de la Unión Europea, que también realizó la donación de 150 libros de cuentos. Durante un recorrido por la Casa de los Tres Mundos, los embajadores pudieron visitar la exposición de grabados del colectivo Tonatzin, un grupo compuesto por 23 niñas y adolescentes y jóvenes mujeres de zonas rurales, semirurales y urbanas de Granada. El colectivo trabaja en el taller de gráfica de la Fundación Casa Tres Mundos, desde hace tres años, bajo la coordinación del artista Alicia Zamora. Adicionalmente, el programa de la actividad en la ciudad de Granada, la Unión Europea y sus Estados miembros en Nicaragua, organizarán a finales de mayo la primera edición de la Feria de Becas de Europa, con el objetivo de informar a los jóvenes universitarios y profesionales nicaragüenses sobre la oportunidad de estudio superior que ofrece sus programas de becas. Asimismo, también están preparando el lanzamiento en redes sociales y plataformas digitales de una campaña sobre los orígenes, valores, ámbitos de acción y contribución de la Unión Europea a nivel global. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. El Procurador Laboral de los Abogados Defensores del Pueblo está denunciando que autoridades del Ministerio del Trabajo le negaron la representación laboral y legal en una audiencia de conciliación que se estaba realizando en esa institución pública. Veamos más detalles. Hicimos presencia ante las autoridades del Ministerio del Trabajo y íbamos a una audiencia de conciliación con la parte empleadora. En este caso, estábamos representando a una trabajadora asistente del hogar. Y, pues, cuando se iba a realizar la conciliación, el inspector del Ministerio del Trabajo estaba pidiendo un poder de representación notariado. Cosa que se le mostró al inspector del Ministerio del Trabajo la autorización firmada por la trabajadora y mi persona para que la pudiera representar en conciliación ante el Ministerio del Trabajo. Bueno, pues, fuimos citados a las nueve de la mañana y efectivamente estuvimos presentes, pero el inspector de nombre Raúl Chavarría se negó a darle la intervención de ley al suscrito para que pudiera representar a la trabajadora en dicha conciliación. Aparentemente, al inspector del Trabajo se le olvida que el acuerdo... Vamos a continuar con más informaciones. Les presentamos a continuación las condiciones climáticas en las próximas horas prevén más lluvias sobre el territorio nacional. Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos la situación del clima y también más información para usted. Continuamos con más información para usted. Esta mañana, el campesino Freddy Navas denunció a través de sus plataformas digitales un forcejeo que tuvo con oficiales de la policía. Esto porque le impidieron salir de su vivienda a participar de reuniones opositoras que buscan la unidad. Veamos. No hay violencia. No hay violencia. No hay violencia. No hay violencia. No puede salir. No hay violencia. 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 No Buenas tardes. No es necesario leer, hombre. No puede salir. Veamos. Recordemos que ya a los miembros del Consejo Directivo del Banco de Fomento y de la Producción, pues definitivamente ya se le vencieron sus cargos, sus periodos, ¿verdad? Es necesario, lógicamente, ratificar o hacer un nuevo nombramiento como lo establece la ley interna de ellos, pues como hacer las menciones que uno de los que los nombra el presidente de la República, ¿verdad? Y así de igual forma los componen también cuatro directores que vienen por parte de la empresa privada. Los componen también dos integrantes, uno del Ministerio de Economía, otro del Ministerio Agropecuario y una representación dentro de los directores por parte de la Costa Caribe. Y definitivamente, pues, ya se tiene que establecer este nuevo Consejo Directivo y hoy más que nunca ya con la reforma a la ley y adición que se está haciendo y que va a ser aprobada ante la Asamblea Nacional. Y uno de los principales objetivos es eliminar, lógicamente, uno de los cargos que integra el Consejo Directivo, como es el vicepresidente, ya no va a existir ese cargo. Ahora la intención es de que un funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sea parte del Consejo Directivo del Banco de Fomento de la Producción. ¿En esta reforma y adición se habla que ya no va a haber algunos beneficios, porque eso lo hace a los familiares, que esto se compone la Junta de Lísticos? Sí, recordemos que el objetivo principal, nosotros lo vimos viable, definitivamente, yo como miembro de esta Comisión Económica de la Asamblea Nacional, pues miramos viable de que internamente recordemos cómo se logran manejar muchas cosas internas, valga la redundancia, con ciertos funcionarios. Yo creo que eso es muy bueno, que ya no va a ser manipulado, algo dirigido a lo interno, puede beneficiar ciertos sectores familiares internos, ¿verdad?, del Consejo Directivo especialmente. Hoy, más que todo, va directo el apoyo a toda la parte productiva de nuestro país. O sea, el beneficio, el crédito, va directo a aquellas personas que acuden al Banco de Fomento de la Producción, para que definitivamente obtengan el crédito viable para poder seguir trabajando. Hace pocos minutos, miembros de la Alianza Ciudadana han emitido un pronunciamiento bastante escueto en relación a las reuniones que han tenido esta mañana. Dice lo siguiente, continuamos con los esfuerzos para alcanzar la unidad de las fuerzas democráticas. Sostuvimos una reunión con organizaciones Movimiento Campesino, UNITE, ACUM y FDN, en la cual estas organizaciones expresaron su disposición de participar en el proceso electoral en Acacia del Partido Ciudadanos por la Libertad. E informaron que el Partido Restauración Democrática, que no estuvo presente en la reunión, coincide con esa posición. Por tanto, el Partido Ciudadanos por la Libertad continuará el proceso de conversaciones en curso con el Partido Restauración Democrática, con la mediación del señor Denis Martínez, de cara a la suscripción de una alianza electoral en los plazos establecidos por el calendario electoral. E igualmente continuaremos el proceso de diálogo con estas organizaciones de cara a su integración a la Alianza Ciudadana para las elecciones de noviembre del 2021. Es el pronunciamiento escueto de la Alianza Ciudadana en cuanto a las reuniones. Sobre este tema también José Palé, quien participó de estos encuentros, señaló que realmente esto fue lo que se ha planteado esta mañana. Veamos. Fue una primera reunión, ¿verdad? Presentamos una propuesta muy concreta. No se llegó a acuerdos, no vamos a engañar al pueblo de Nicaragua, no se llegó a acuerdos. Quedó abierto el diálogo, ¿verdad? Este, está pendiente una reunión de C4L con PRD, ¿verdad? Este, esperamos que esa reunión proceda y que se haga pues en breve, este, con la mediación de N. Martínez, como ha estado, este, gentilmente prestando las facilidades para que sea exitosa ese foro. Pero, aquí nosotros les hemos dicho, ¿verdad? Lo importante es avanzar en los tres foros que hemos estado reuniendo ahora. Y tenemos una ventaja, ¿verdad? Que lo que se acuerde en uno, desde nuestra óptica, ¿verdad? Y de nuestra disposición, todos los demás lo asumen. Entonces, no importa que se adopte el acuerdo en la reunión PRS por L, en la reunión Movimiento Campesino y las demás organizaciones que estamos acá, o en la reunión Alianza Cívica UNAP. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todos una disposición común que construir. Entonces, no vamos a andarnos fijando ni en detalles, ni que esto es aquí, que esto es allá. O sea, los que decidieron trabajar fue en tres foros diferentes, en tres caminos diferentes, fuese por él, nosotros hemos accedido. Pero el acuerdo, ¿verdad?, tiene que involucrarnos a todos y tiene que llevarnos a todos hacia el mismo objetivo. No se pudo hoy, pero se va a poder, porque estamos con la mejor disposición de lograrlo. Si el atraso es esa reunión, entendemos de parte del PRD que están dispuestos a reunirse hoy mismo. ¿Quién es la otra reunión o la doctora? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Cuáles serían las fechas? ¿Cuánto tiempo de espera le van a dar a ustedes? Nosotros les dijimos que estamos 24 horas disponibles al llamado. ¿Ustedes hablaron con la coalición nacional, con el pleno, para poder venir a esta reunión? Félix Maradiaga escribió un tuit que no quería seponer la reunión con la coalición. Nosotros, al día de ayer, y lo hicimos público, y dimos declaraciones, el comité ejecutivo de la coalición nacional hizo un análisis de las reuniones que se han dado en los diferentes foros que se han establecido por la Alianza Ciudadana. A petición de la Alianza Ciudadana que quiere hablar por separado. Nosotros estamos dispuestos a hablar por separado o todos juntos. Pero que eso no sea atraso, que eso no sea obstáculo. Y lo que le hemos dicho, donde hablen se van a encontrar el mismo propósito y el mismo objetivo, unirnos todos. Todas las organizaciones trajeron representantes, pero no vino nadie de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿No estaban de acuerdo ellos con este... Los invitados, los invitados de la Alianza Ciudadana eran los que vinimos hoy. ¿No estaban invitados a la Unidad Nacional Azul y Blanco? No. ¿Y estaba de acuerdo la Unidad Nacional Azul y Blanco? 100%. Y ayer nos reunimos y fijamos una posición común que todos respaldan. Y cuando se vayan a reunir la Alianza Ciudadana con el PRD, va a encontrar lo mismo. Lo mismo que nosotros hicimos aquí. Y cuando se vuelva a reunir Alianza Cívica con la Unidad, lo mismo que nosotros hicimos aquí. ¿Es posible la unidad, la alianza? Es una obligación. Es una obligación. Es la situación que se está viviendo en nuestro país. Hasta aquí nuestras noticias. 6 de la tarde, ampliación de estas y otras informaciones. Buenas tardes.